hola muchas gracias por acompañarme un día más hoy os traigo una receta vegana alguna de vosotras me habéis pedido alguna receta vegana e incluso en una de mis compras compré tofu y compré quinoa y me habéis pedido cómo utilizarlos pues hoy vamos a unir los dos ingredientes el tofu y la quinoa así que como siempre darme un minutito que me lavo las manos me pongo el delantal y vamos hoy con una receta vegana rica rica de verdad los ingredientes que vamos a utilizar son tofu quinoa aceite de oliva y como verduritas yo tengo un trocito de pimiento verde y otro amarillo que voy a utilizar una zanahoria unos espárragos verdes cebolleta ajo y cómo vamos a aderezarlo pues he escogido un poquito de cúrcuma de jengibre y de hierbabuena veréis qué rico sabor va a tener este plato lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien la quinoa yo he cogido media taza de medida y ahora es simplemente lavar muy bien hasta que el agua salga clara alguna quinoa la voy a perder porque este colador es un poquito ancho pero bueno esto pasa siempre ya con la quinoa limpita vamos ya con el siguiente paso con la quinoa limpia una medida de quinoa por tres de agua yo la he puesto ya a calentar y le voy a añadir una pastillita de caldo de verduras hoy no tengo ni caldo natural ni caldo de este que viene en brick así que lo voy a arreglar con la pastillita que voy a hacer ahora voy a cortar y pelar las verduras y recordar el espárrago por donde él se rompe solo es por donde se corta todo lo demás es aprovechable nada más que hagáis el gesto con la mano él va a encontrar la posición del corte y todo esto lo desechamos así que ahora dejarme que pelo la zanahoria el ajo lavo las verduras y preparo la cebolleta y el tofu viene con un caldito que yo ya le he tirado así se conserva mejor ¿qué es el tofu? es un bloque que si lo probáis así os va a recordar al queso fresco yo esta parte de la cortecita yo se la quito no es por nada, esto es comestible pero yo se la quito porque tiene la formita esta así bueno, son manías personales he cogido un cuchillo algo más grande para hacerlo todo de una vez no es necesario, ya os comento que esto es más una manía personal que otra cosita porque esto es totalmente comestible es como el que le quita la corteza al queso y el que se la come pues más o menos viene a ser lo mismo pero esto sería una especie de queso fresco el tofu, una de sus características es que es muy soso bastante insípido entonces hay que aderezarlo muy bien yo lo que voy a hacer va a ser cortar cuadraditos no demasiado grandes pero tampoco muy ridículos ¿veis? y esto será lo que nosotros aderecemos bien y esto sería la proteína esto sustituye carne, pescado y es lo que utilizan en dietas veganas la proteína que sustituye pues los productos animales que es lo que no comen las personas que son vegetarianas años atrás la palabra vegano no se utilizaba se utilizaba vegetariano vegano se empezó a utilizar hace unos años bueno ya hace ya hace años pero yo recuerdo cuando era jovencita que vegano no lo había escuchado en la vida si estoy equivocada me corregís pero vamos yo diría que toda la vida se utilizó vegetariano vamos a aderezar este tofu y para ello lo que vamos a hacer pues es utilizar especias y ahora darme un minutito que preparo las especias para que vaya cogiendo el sabor lo voy a hacer aquí mismo le añado un poquito de sal no mucho recordad que hemos puesto una pastilla de caldito de verduras hierbabuena aquí sí al ser algo que es bastante insípido os podéis ser generosos con las especias que decidáis un poquito de cúrcuma la cúrcuma tiene propiedades digestivas así que no está mal el uso de la cúrcuma luego todo esto se va a mezclar más pero de momento ya va cogiendo su sabor y para acabar le vamos a añadir una pizquita de jengibre en polvo cuidado con el jengibre que tiene un toquecito picante ahora sí añadidas nuestras especias nos vamos al otro lado a los fogones chorrito de aceite de oliva y ahora empezamos con todas las verduras vamos a darle unos segundos que caliente empezamos con la cebolla y el ajo y le vamos a dar un par de vueltas para ir incorporando el resto de los ingredientes a excepción de los pimientos que es un poquito más blandito los otros ingredientes son más o menos de la misma dureza así que ahora vamos con la zanahoria y ahora lo dejaremos un par de minutos que se vaya puchando añadimos los espárragos movemos y acto seguido ya podemos añadir el pimiento mezcla de colores mucho sabor y ahora ya vamos a dejarlo que cocine todo pues yo creo que alrededor de unos 5 minutos vamos a dejarlo pasados estos 5 minutos las verduras siguen enteras lo que vamos a hacer va a ser ahora sí añadir un poquito de sal y vamos a añadir el tofu y ahora le daremos un par de vueltas y vamos a dejar que todo cocine pues 3-4 minutos más no sabéis el olor de hierbabuena que tengo aquí en mi casa en mi cocina madre mía qué aroma ahora qué vamos a hacer pues vamos a añadir la quinoa podéis dejarlo un poquito más y tostarlo o podéis dejar así ahora tal y como está con las verduritas enteras así que ahora es momento de añadir la quinoa lo que vamos a hacer es mezclar todo y ya una vez que esté todo bien mezcladito añadiremos el agua y coceremos durante 15 minutos hoy este caldito de verdura mezclaremos bien y a cocinarse 15 minutos desde que rompa hervir vamos a dejarlo 15 minutos ya que ha roto hervir lo que voy a hacer va a ser taparlo y dejarlo así durante los ya 12 minutos que le faltan bueno fijaros como ya va absorbiendo la quinoa todo el caldito esto le faltan unos 7 minutos si vemos si vemos que está seco le vamos a añadir un poquito más eso no es ningún problema a mi me interesaría que me quedara sequito pero ya os digo que si la quinoa que la medida no ha sido exacta al 100% tiene demasiado seco le vamos a añadir un poquito más y han pasado los 15 minutos y ya tenemos nuestra quinoa cocinada ahora ya vamos a emplatar y a comer esto es un plato sano de verdad y ya ponemos la quinoa en el plato fijaros que cantidad de colores para que sea mucho más apetitoso y ahora ya solo nos queda comérnoslo pero así de rico nos ha quedado ya habéis visto que fácil es hacer una comida totalmente vegana con unos ingredientes hasta ahora desconocidos pero que a partir de ahora podéis utilizar con total tranquilidad el tofu podéis hacerlo de muchas maneras incluso rebozado solo os hace falta aderezarlo un poquito tofu a la plancha tofu cocinado con verduras con pasta tofu siempre con un aderezo que os guste hoy la hierbabuena es lo que ha llenado de aroma y de sabor este plato de quinoa verduras y tofu espero que os haya gustado que os atreváis a probarlo porque está rico rico de verdad y como siempre muchísimas gracias por haber estado conmigo y nos vemos en mi próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.